Yo no sé, no sé, cuál es tu nombre Yo no sé, tal vez, encendan las velas La curiosidad detrás de tu espejo Muntos de atracción, como arde el impulso Y de repente así, ocurre la revelación Y de repente así, provocamos la explosión El deseo es el tiempo, una atracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción El deseo es el tiempo, una fracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción Yo no sé, no sé, cuál es tu nombre Yo no sé, tal vez, encendan las velas Y de repente así, ocurre la revelación Y de repente así, provocamos la explosión El deseo es el tiempo, una fracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción El deseo es el tiempo, una fracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción Y de repente así, ocurre la revelación Ocurre la revelación Y de repente así, provocamos la explosión El deseo es el tiempo, una atracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción El deseo es el tiempo, una fracción Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción 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 Es la galaxia ardiendo en pulsos de atracción